Durante la conferencia de Bitcoin World, Mundo Bitcoin, hemos tenido un panel donde Elon Musk, Cathie Wood de ARK Invest y Jack Dorsey, fundador de Twitter y Square, hablaban sobre las razones por las que creen que Bitcoin debe ser adoptado por las instituciones, empresas, países, por el mundo en general. En este vídeo vamos a hablar más sobre los principales temas y aquellas cosas que nos han desvelado durante esa conferencia. Si eres nuevo, bienvenido a un vídeo con Jotelemarín. Si ya no sigues, bienvenido de vuelta. Te animo a que te suscribas y que actives las notificaciones para que no te pierdas vídeos como este, análisis de precio sobre el futuro de Bitcoin, criptomonedas, mercados financieros y otro tipo de alertas. Durante la conferencia, hoy teníamos esta panel con Elon Musk, que como ya sabéis es el fundador de Tesla y SpaceX y nos ha confirmado cosas muy interesantes, como que Tesla aún tiene ese 1.5 billones de dólares en Bitcoin y que no han vendido y que él personalmente, aparte de Bitcoin, tiene Ethereum y Dogecoin. Durante un tiempo he estado hablando de Dogecoin y durante esta conferencia ha vuelto a menuncionarlo, ha dicho que le parece que es una moneda divertida, que a él personalmente le gustan los perros y que le parece que sea irónico que una moneda que se creó básicamente para entretener, pues acabe convirtiéndose en algo real y usado. Elon Musk ha comentado cosas muy interesantes, como que sigue estudiando y aprendiendo más sobre Bitcoin y el uso de energías y energías renovables, una de las razones por las que dijo que Tesla no iba a aceptar el pago en Bitcoin para la compra de vehículos, ya que Bitcoin consume mucha energía y es una empresa de energías renovables, una empresa eléctrica sobre el tema del futuro, ya que tienen coches eléctricos, paneles, solares, etc. Pero ha dicho que ya que ha visto que los mineros están haciendo bastante esfuerzo por incorporar energías renovables, pues que se plantea el uso de Bitcoin como método de pago para la compra de productos de Tesla en un futuro. Debéis recordar que Elon Musk no quiere que Tesla sea una empresa de coches, él quiere que Tesla sea una empresa del futuro en la que no solo se compren coches eléctricos, sino también sistemas de electricidad para casas a través de paneles y otro tipo de innovaciones que están desarrollando con inteligencia artificial, Neuralink y temas muy interesantes que discutiremos en otros vídeos. Por otro lado tenemos a Kathy Wood, uno de los fondos de inversión más famosos en Wall Street, bueno, una de las gestoras de inversión más famosas con sus fondos, y ella, pues como hemos discutido en vídeos anteriores, sigue invirtiendo en Bitcoin, ella apuesta por blockchain a futuro, y esta semana ya os comentaba en vídeos anteriores cómo acaba de comprar más acciones de Coinbase, uno de los principales exchanges, y al mismo tiempo sigue invirtiendo en el fondo GBTC, que es uno de los fondos cotizados en el mercado americano que invierten en Bitcoin. Ella también ha propuesto la creación de un ETF o fondo indexado con empresas de blockchain, está a la espera de ser aprobado. Ella hablaba de cómo ve Bitcoin como una de las opciones financieras del futuro, hablaba de cómo hay muchísimos países que dependen de las remesas del exterior, como es el caso de El Salvador, Nepal, muchos otros países en África, donde no tienen acceso fácil a lo que es la transferencia, mover el dinero, mucha gente no tiene cuentas, y es por eso que piensa que Bitcoin va a ser parte del futuro, ya que les ayudaría tanto a ahorrar comisiones como intermediarios y facilitar ese tipo de transacciones. Al mismo tiempo ella habla de que está fascinada con la comunidad Bitcoin, cómo todo el mundo sigue aportando información y ayudando, y cómo su misión también es educar a través de todos los research, investigaciones y todas las publicaciones que hace en sus fondos. Sus fondos de inversión son de los más transparentes, en el sentido de que ellos publican abiertamente todos los movimientos que realizan a diario y comparten todas sus investigaciones y visiones de futuro. Por otro lado tenemos a Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter y Square, una de las principales empresas de pagos, tanto a nivel empresa pequeña como entre usuarios y también para e-commerce, por ejemplo, y hablaba de cómo está trabajando en una plataforma de finanzas descentralizadas, o DeFi, en la que se permita acceder a todo tipo de opciones financieras dentro de blockchain, él habla de cómo quiere ayudar a todos esos usuarios y personas en el mundo que no tienen acceso a un sistema bancario a hacerlo a través de blockchain y Bitcoin. Elon Musk le preguntaba si van a aceptar pagos de anuncios de Twitter en Bitcoin y Jack Dorsey dijo que su objetivo es moverse hacia un mundo en el que tú puedes pagar con cualquier moneda que lo desees. Así que esta conferencia ha sido muy interesante. Kathy Wood hablaba de la hiperinflación, del potencial riesgo que luego trae una deflación y de cómo Bitcoin es una manera de proteger tu dinero de cara a todo ese tipo de fenómenos económicos. Entonces, bueno, quería dejaros con esto. Una de las cosas más importantes que ha dicho Elon Musk es que sigue teniendo Ethereum, Dogecoin y Bitcoin y él hablaba de broma, de cómo puede que sí, que a veces empuje las monedas hacia arriba con sus posts, pero que no las tira. No es culpa de él que se caigan y que él no ha vendido nada. Así que con eso os dejo noticias bastante importantes. Estoy seguro de que vamos a ver el precio de Bitcoin y otras monedas moverse los próximos días durante la conferencia. Ya hemos visto cómo subió y luego ha caído un poco, pero en general tenemos un día bastante verde en el mundo de blockchain. También lo ha marcado financieros, todos los activos siguen subiendo y como hemos visto, esta serie de personajes influyentes piensan que es el futuro. Así que dime qué piensas tú, dime abajo qué te parece esto, si piensas que es el futuro o no, dame un like, te lo agradezco y suscríbete al canal para no perderte noticias como esta y análisis de mercados. Gracias.